Seguimos con este su espacio, el toque del mediodía. Gracias por la sintonía de toda nuestra gente que está conectada a través de este canal 10 de Telenor 310. En Estados Unidos, el día 14 de Canadá América. Creo que nos quedan unos minutos conectados en Canadá América antes de conectar. Señor director, póngame el teléfono ahí a ver si podemos recibir algunas llamadas. Buenos días, Marilady Veloz. ¿Qué tenemos, Marilady? La visita de Luis Abinader. Muchas cosas positivas para la provincia Duarte. Se anunciaron obras, perdón, como la famosa Cañada Grande, el tema del hospital, la continuidad de la construcción del hospital. Se anunció un tema con el Barrio Azul. Pero háblame detalladamente sobre lo que hizo el presidente aquí en la provincia Duarte. Bueno, sí, tenemos un material preparado para poder comentar a mayor profundidad cada una de las conclusiones que se saca. Tanto del viernes pasado, viernes 3 y sábado 14, que estuvo el primer mandatario aquí en la provincia Duarte. Vamos a ponerlo en pantalla. Son unas nueve que tenemos listas. La primera de ellas es que, bueno, una de las más positivas. El presidente Luis Abinader ha destinado 60 millones de pesos para la reconstrucción del mercado municipal de San Francisco. 60 millones. 60 millones. Ya entregó una primera partida de 25 millones al alcalde Siquio, en ejemplo. Pero la totalidad de la obra son unos 60 millones. Así que hay que aclarar, Roberto, que eso no le corresponde al gobierno hacerlo. Eso le corresponde al gobierno, es decir, a la alcaldía, al gobierno municipal. Pero como es su gobierno, a él no conviene que se haga un buen trabajo en las ciudades, en los municipios. Escúchame, Veloz, no sé si me escucha. Hay que mencionar que aquí sentado el alcalde decía precisamente eso mismo. No es igual que, por ejemplo, cuando le preguntamos de Alex Díaz. Alex Díaz fue alcalde, pero con un gobierno del PLD. Ahora es todo a favor y qué bueno, porque con un alcalde del PRM y un gobierno del PRM, esas son de las cosas que se facilitan. ¿Tú te imaginas un gobierno del PLD? No le va a dar esos 60 millones. Continuamos. En segundo lugar, tenemos un monto de 23 millones 492 mil pesos donados a la Universidad Católica Nordestana para la conclusión de obras en la Casa de Estudio. Eso es un edificio que están haciendo específicamente para el área de medicina. Cuando estaba terminando el monográfico lo dejé iniciado y bueno, ya el Estado Dominicano ha destinado esta cantidad de dinero. Ahí, Veloz, déjame puntualizar algo y le hago un llamado. Atención. Aquí tengo el jefe del COVID, digo, el jefe de salud pública, mi hermano doctor Luis Ocilla. Abrazos. Mira, hay que puntualizar con la Universidad Católica Nordestana. Atención, doctor Luis Elías Emuldot. Atención a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Asimismo, me imagino que la universidad va a anunciar más becas gratuitas para muchos estudiantes de casos recursos. Porque recordemos que es una universidad privada totalmente. Entonces, sé que dan becas. Atención, el padre Isaac García, que también es parte del comité ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana. Yo espero, yo espero que en los próximos días nos envíen las notas de prensa anunciando becas gratuitas para estudiantes de casos recursos que quieran cursar carreras en la Universidad Católica Nordestana. Con esta aprobación. Y le hemos llamado a Luis, a Luis que está aquí, y a todos los dirigentes del PRM que exijan becas gratuitas. Son 23 millones. Continúe, señorita Veloz. En la parte número 3 tenemos un programa de apoyo financiero para el desarrollo del cultivo del cacao, que estuvo por el sendero del cacao. Es un financiamiento a tasa cero de 100 mil tareas de cacao por cuatro años, es decir, lo que dura su gestión gubernamental. En la posición 4 tenemos 600 millones de pesos al Consejo Económico Social de San Francisco de Macorís, que dirige precisamente el padre Isaac, para obras. Es algo abierto para obras en sentido general que beneficien, que sea pro sociedad. En la posición número 5 tenemos 500 millones de pesos para la construcción y equipamiento del Hospital Regional San Vicente de Paulda, remodelación de nuestro hospital. Pasamos a la siguiente, en la posición número 6 tenemos 18 millones de pesos a pequeños y medianos empresarios. Se entregaron cheques por 150 y 200 mil pesos en la alcaldía de la ciudad de San Francisco de Macorís. Estos son préstamos. La siguiente imagen que mandé está abajo de esa, donde sigue la continuación. Esos fueron préstamos que se otorgaron a pequeños microempresarios en sentido general para sus negocios, para potencializar sus negocios. Y dentro de las cosas interesantes que dijo el presidente fue que las personas de escasos recursos son los mejores a la hora de pagar. Tenemos la posición número 7 que dice reconstrucción de 500 viviendas en la provincia de Duarte. Ya el presidente entregó unas cuatro, me parece, aquí, pero la totalidad es de 500 viviendas. En la posición número 8 tenemos la inauguración de la casa senatorial, la casa senatorial del senador que estaba haciéndola nuevamente en la salida de Santo Domingo. Ya quedó formalmente inaugurada. Y por último tenemos la donación de insumos médicos al Hospital San Vicente de Paulda. Dentro de esos insumos están sillas de ruedas, pruebas del COVID-19, cajas de alimentos, muletas, mascarillas y medicamentos. Ahí está, esas son las conclusiones generales. Que bueno, algo que hay que puntualizar, aunque no está ahí explícitamente, es que él estuvo visitando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís y pues el rector de dicha universidad le solicitó que hay que hacer ciertas construcciones de edificios para las distintas áreas y por parte del equipamiento que se necesita. Se criticó, al menos el FALP o el Grupo Popular Estudiantil, que no era justo que Luis Abinadé le entregara los 23 millones y pico a la UCNE, que es una universidad privada, y que a la UAS haya llegado con las manos vacías. Ahí está. Hay que decir que realmente es una ventaja cuando las autoridades locales o municipales están junto con un presidente que es de su mismo partido. Ahí vemos la ventaja del alcalde, Cinco NG de la Rosa, que es del partido revolucionario moderno, y ahora con su presidente Luis Abinadé, que es parte del partido, es una combinación excelente. Así que hay que sacarle el mayor provecho y tengo entendido que la provincia de Duarte va a ser o ya es una provincia privilegiada por este gobierno.